Para mí hay dos párrafos que merecen una pequeña corrección si queremos ser finos en la definición política que estamos dando. El párrafo que dice, cuando dicen que el gobierno de Cristina Fernández, bueno ahí debería decir de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner subsidiaba a los ricos y castigaba a los pobres, hay que leer un modo sombrío con que los ejecutivos de empresas privadas que gobiernan el país se burlan del modo en que deben entenderse los gobiernos populares que aún con las deficiencias actúan de modo progresista ante la histórica desigualdad social. Ese es un modo, digamos, demasiado débil de caracterizar a los gobiernos populares, entre ellos al nuestro que está ahí. porque esos gobiernos que son populares tienen deficiencias, pero para mí debería decir de un modo decidido y transformador enfrentan las históricas desigualdades sociales. Tenemos que ser contundentes y que no haya dudas respecto a por qué para nosotros esos gobiernos populares son defendibles. Los hemos dicho siempre, pero no sea cosa que ahora, como decimos que son unos pobrecitos pobrecistas, no aparece eso. Y bueno, el último párrafo, como está escrito completo, yo no lo comparto, pero quiero decir que gruesamente, cuando dice, con ciudadanos de memoria kirchnerista, y sí, eternista, etcétera, etcétera. Bueno, aunque diga, bueno, yo lo tenía como memoria, y aunque diga estirpe, de todas maneras, no hay, digamos, no podemos, el kirchnerismo es un presente político que está en transcurso y al que pertenecemos. Salió de un gobierno y está en la oposición y nosotros somos parte de él. Y ese kirchnerismo, ese movimiento que es transformador y al que pertenecemos, tiende a englobar otras fuerzas políticas que se han acrecentado y que podrán acrecentarse en el futuro ahí. Por lo tanto, no podemos ponerlo en la misma lista de las tradiciones o de las estirpes, porque estamos hablando de la situación concreta hoy, del escenario que vive hoy, un movimiento popular que se expresó concretamente en la Plaza de la Toría, que tiene un liderazgo, que es el liderazgo de Cristina Kirchner, etcétera, etcétera. Y lo que está en juego es la superación de esta transición por ese movimiento al que pertenecemos y al que todas las demás estirpes o memorias podrán contribuir y agregar, y de hecho lo hace. Pero no podemos ser tampoco, digamos, despreciativos o no considerar una diferenciación en ese punto. Yo no lo atacaría de otro modo en la que esa cosa queda diferenciando.